¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La levanta a la área, sale el arquero, Schiller se le escapó y está a gol. ¡Gol! ¡Gol! En algunos años más. La pelota de Da Silva hacia adelante para Carvalho. Pasó Carvalho, sigue Carvalho. Muy bien Carvalho. Lo tiene solo a Calle Jorge. Viene la pelota para él. ¡Gol en contra! ¡Gol! 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 Cerquita del palo derecho. Saca Henry. La peina Fabiño. Viera. Quitó Reynier. Se viene, domina. Se mete la medialuna. El pase para Viera. ¡Uh! Arriba del arco. ¡Gol! Tales. Corta para Reynier. Taco. Medialuna. Va a ver a seguir. Lo tiene Reynier. Se mete. Mano Mano con el arquero. El centro. Y está la pelota al lado del palo. ¡Yala! ¡Ayala! Hacia adelante el balón. Le rebotaba a Silva de Freitas. Sigue con el balón. Viene el pelotazo para Carvalho. Se viene Carvalho. Es buena la apertura. El remate. Río Novo. 4-2-3-1 del conjunto boliviano. La perdió Pallimo. Atención. Que se viene Brasil con Reynier. La abre la izquierda. ¡Ya está! Bueno. Señoras. Por lo que muestro Perú. Sí, sí. Bolivia. Es firme candidato. Sin lugar a dudas. Se viene Brasil. Atención. En cara. La verde, amarela. Taco de Reynier. Para que se venga. Cacá. El círculo central. El jugador Castro. Castro toca en corto. Se viene Bolivia. Atención. La pueden perder. Y la perdieron. La perdieron. Porque se viene Brasil. Comandado por Reynier. Que quiere cambiar de frente. Y se la da Peglow. No sale el arquero. Y está. Y nada por aquí. Paulo Víctor no quiere que su equipo quede descompensado en las contras. Por eso le decía Diego que retrocediera un poco más. Quiere siempre más Víctor. Se viene con todo Brasil. En busca del segundo. Mano a mano con el arquero. Remate y desviado el tiro. Porque no hay, como decíamos, fútbol ni elaboración en la mitad de la cancha. Cayo es el jugador que se le muestra a Reynier. Que le pega desde ahí. El arquero. El arquero. El arquero. El arquero. Rodrigo de la Terga. Impresionante. Increíble. El capitán de Venezuela. Hoy tiene Paraguay. Fabiño. Sigue Fabiño. Peglow. La aguanta para Reynier. Va Reynier. Le pica a Diego. Al arco. Reynier. El arquero. El sí. Pinto para Toledo Costa. La aguanta y la juega hacia atrás para el capitán. Adelante. Lo encuentra Carvalho. Va Ruiz Díaz a luchar esa pelota. Sigue Carvalho. Carvalho y el remate. Ríos Novos. En esta oportunidad. 2 a 0. Aquí en San Juan. Y lo da vuelta ante un tremendo marco de público. El centro. Saca de cabeza a Vera. La pelota le queda a Carvalho. Remate a Carvalho. Gran respuesta de Ríos Novos. El palo. Poco peligro. Centro al área. Travesaño. Atención. Despeja a Carlos Alberto. Y completa la defensa igualmente. El corner. Llegó la segunda chance. Pelota parada. El cabezazo que se termina estrellando. Está levantando la transmisión. Que estamos compartiendo en vivo para todo el continente. Ya enseguida te voy a actualizar cuántas personas nos están mirando. Viste que. O te interesa. Un montón eso ya te digo. Porque se viene Brasil. Atención con Peglou. Hacia adentro. Y está. Gol, 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 gol. El cadu. Renan. Y por eso apagó toda situación que tenía Paraguay. Sale Cristian. Viera. Rebote. Reynier. La metió Peglou para Diego. Lo tiene Diego, lo tiene Diego, lo tiene Diego. Lo tuvo Diego. Como decimos. Tiene mareo. Cuando le juega la pelota por arriba. Brasil a Venezuela. Avanza por el carril derecho. El jugador Verón que tira al centro. Al área. El arquero. De Brasil. Yo reitero, insisto. Lo mejorcito que ha tenido Ecuador. El número 9. Mina. Caio Jorge. Verón. Al arco. Paraguay tiene 9. Argentina tiene 8. Y cerquita está Colombia. Así que vamos a estar atentos al seleccionado cafetero. Este Reynier juega muy bien con Verón. Centro al área. Levantaba el pie. Fue rápido el contragolpe. No terminó con un remate de afuera. Pero es buena la iniciativa de Brasil. Se viene Tales. Toca para Reynier. Abre hacia la derecha. Ahora que se venga Verón. Intenta desbordar el 7. Tira al centro. Ahí está. Nada por aquí. Este es el número 8 que gira. Hace una de lujo y toca con Reynier. Le va a pegar de ahí Reynier. Abre hacia la derecha. Este es Verón para Reynier. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada por aquí. Nada por allá. Fue el último gol brasilero en el tiempo de descuento. Baldazo de agua fría. Porque el partido 0-1 todavía está en partido. Bueno, este hombre Reynier se encargó de poner las cosas 2 a 0. Y quiere el tercero Reynier. Atención. Tira el taco al área. Muy. Los aplausos del banco de suplentes del Scratch fueron para Fabiño por el caño que tiró recién aquí al lado del banco de suplentes de Paulo Víctor. En un rato nos instalamos en San Juan porque se viene la Argentina, se viene Perú. La otra semifinal del Torre de Sudamericano Sub-15. Se viene Reynier. ¡Ah! ¡Qué taco! ¡Peglou! Rebote. Otra vez Peglou y Alco. Ante la marca de Tales y se viene el número 8. Atención. Lo veo a Reynier por izquierda. Es el quien recibe. Si la mete hacia adentro está. Vamos a ver qué pasa con Peglou. 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 Centro atrás. El arre del círculo central, el número 11. Pasa uno. Pasa dos. Y juega con Reynier. Ubicado en la posición del extremo por izquierda. Avanza el número 10. Le va a pegar desde ahí. Me pregunto. Decide tocar en corto. ¿Para qué pivotee? Cayo. ¿Para qué juegue el jugador Fabiño? Ahí falta. ¡Claro! Se viene Brasil. Varón para Pelou. El centro. La dominó muy bien Verón. El enganche atrás. Reynier. ¡Al arco! ¡Apenas! Estamos en Mendoza, claro. Porque aquí se juega el grupo B. Y aquí se viene Verón. Y aquí se viene Brasil. Atención. Ahí está Peglou. Es Galarza el número 8 de Paraguay. 1 a 0 gana Brasil. El gol lo hizo Peglou. Golazo. La falta y el tiro libre otra vez para Brasil. Viera. El corte y sale Brasil. Domina Reynier. Falta, dice Stojic. Lo tuvo que cortar. Corresponde Brasil. Para hacerlo va Pinto. Juega en cortito la pelota. Quiere girar Carvalho. Lo marcaba ya la silla de Carvalho. La jalecita de Carvalho. Y... Tiro libre afuera. Del área. La infraccionada. La infraccionado. La infraccionada. La infraccionada. Gracias por ver el video.